¡Muy buenas noches amigos! Así comenzamos Orquesta Costa Dorada. Encantadísimos de estar aquí un año más con todos vosotros, compartiendo nuestra música. Y por supuesto, encantadísimos de estar aquí en estas grandes fiestas de Nadella con todos vosotros. Claro que ya como dijimos por la mañana, agradecidos por la fantástica comisión de fiestas, por haber confiado un año más en nosotros aquí esta noche. Y con todos ustedes. Amigos, somos Orquesta Costa Dorada. Regálame un beso de esos besos que solo tu boca lleva dentro. Como una canción mojada de amor, refresca mis labios, por favor. ¡Muy buenas noches! 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 ¡Ah!